Mi nombre es Gina Paola Zambrano Ramírez, soy la Secretaria General de la Universidad Pedagógica Nacional. Uno sabe que su día empieza muy temprano en la mañana y termina muy tarde en la noche, pero es hermoso, es hermoso porque tú tienes un día en el que inicias temprano, tienes reuniones, tienes estrés, tienes que lidiar, tienes que trabajar, lo haces con todo el amor, con toda la pasión. Por ejemplo, yo me robo mi hora de almuerzo y me vengo a lactar para ver a mi bebé en ese rato. Y regreso, me voy a las reuniones, sigo trabajando, le meto todo el empeño y en la tarde llegar acá y ver ese video de mi bebé diciendo mamá, 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 estirándome los brazos que vengo a recoger ya. Eso paga todo, eso te alimenta, te da fortaleza. Y sabes que lo tienes que hacer por ti, por tu trabajo, por tu hijo, por tu familia y lo sacas. Nosotros somos fortaleza, somos muy fuertes, somos robles, somos capaces de todo si no lo proponemos. Eso es ser mujer, ser mujer es que somos capaces de cambiar si necesitamos cambiar, de mantener si necesitamos mantener. Y yo digo que somos la columna de nuestros hogares y de nuestro trabajo, eso es ser mujer, somos fuerza. Eso es ser mujer, 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 ser mujer,